El Comercio Exterior Si vos lo ves como una cosa estanca, aislada, digamos, los canales y los puertos de la producción que sale con destino al exterior y de exportación. No, no, no. Bueno, es todo parte del mismo complejo. Primero el complejo agroexportador es un complejo unificado en términos estructurales, más allá de que haya diferentes instancias de propiedad o de licitación. Una cosa son la burguesía agraria de diferente nivel de tamaño propietaria de la tierra, otros son los que crean mediante los pules la organización de la producción del campo, otros son los que lo transportan, otros son los propietarios de la maquinaria, por ahí están asociados, otros son el núcleo central de todo esto, que son las grandes industrias aceiteras, asentadas en una fracción de la ribera del Paraná, muchas de las cuales a su vez son dueñas de los puertos, o han construido sus propios puertos, o se han quedado con puertos previamente, o como el puerto Rosario, que ha sido mejorado para servir a todo este sistema, y otra cosa es el dragado y el alizamiento que está en manos de otra empresa. Ahora bien, aunque sean todas las diferentes empresas, algunas de las cuales son las claves de todo el sistema, la clave de todo el sistema está en el complejo aceitero, asentado acá en la zona, en la parte baja del último tramo del río Paraná, donde está Drey, donde está Vicentín, donde los mapas que han aparecido en circulación ilustrativa muestran una concentración de puertos en manos de esas empresas, Buge, la empresa china, etc., de acuerdo a cómo va evolucionando el Capitán, van creciendo los chinos y van disminuyendo otros, pero en general ese es el núcleo del sistema. Y la parte logística, una parte logística fundamental de todo ese sistema es el dragado y balizamiento del río, de los ríos argentinos, o sea, del río Paraná, en este caso el río Paraguay, porque es lo que permite en las condiciones actuales de desarrollo de la navegación que los buques y el número y la cantidad enorme de buques puedan entrar al río, o puedan circular por el río. El sistema es integral, y aún más, el sistema no solo es integral en el sentido del complejo agroexportador, del complejo sojero, que es el sojero aceitero, que se llama, sino es integral porque por ahí también sale la minería, que tiene su propio sistema, pero sale por el mismo lugar, las automotrices mismas, también entran y salen por los puertos del río de Plata, río Paraná, 600 circulan los insumos, las partes que se fabrican una parte de un lado, otra parte de otro, y van hacia el marco sur, hacia otros lugares, o sea que estamos hablando de un sistema que tiene que ver con el desarrollo de la integración, el tipo de integración que se buscó de Argentina para el mundo, específicamente en el periodo que va de fines de los 80 y los 90. Ahí hay un salto cualitativo, y un salto institucional, y un salto estructural, económico, y de infraestructura, que es el que ha creado y que es el que mantiene este sistema, que a su vez ha producido cantidades de riqueza enormes, no es simplemente la alteración, sino que la inserción de la producción, a veces decir, Argentina tiene una carga positiva, digamos, de la producción que se extrae de nuestro país, para ser más neutro, en el mundo es importante, o sea, se puede comparar, se compara el puerto de Rosario con el puerto de Nueva Orleans, o con los grandes puertos del mundo, en donde se estructura el comercio mundial de los productos agrarios, o sea que estamos hablando de intereses y de un sector de la economía argentina, de enorme peso, totalmente transnacionalizado, porque si fuera de enorme peso y fuera nacional, vos podrías jugar una carta en el mundo a través de eso, ¿no? Ahora bien, es un complejo transnacionalizado, en el cual uno no juega ni en el Estado, ni mucho menos en el pueblo argentino, porque se inserciona en el Estado en relativa, digamos, juega un rol en cómo es, para qué, cómo, qué y para qué producimos y exportamos, ¿no? Bien, para completar un poco este aspecto del traslado de la mercancía, ¿qué nos podés decir de la existencia o no? Bueno, sabemos que la Argentina antes tenía una marina mercante propia, nacional, y tenía astilleros, y tiene astilleros que están en condiciones de fabricar buques de gran calado. ¿Cuál es la situación actual, tanto de los astilleros como de la marina mercante nacional? No, no, la situación de la marina mercante nacional no es, no hay marina mercante nacional. Bueno, una vez que se desguazó ELMA, se desguazó la flota fluvial, se desguazó YPF, con ello la flota petrolera, realmente no quedó nada, los buques se abandonaron, o se vendieron, o se desmantelaron, no podría decir qué pasó con cada uno, pero no hay buques nacionales. De hecho, la mayoría de los buques que circulan, no la mayoría, los buques que circulan en el río Paraná no tienen bandera argentina siquiera, no es solo que son argentinos o de empresas argentinas, o del Estado argentino, o fabricados, mucho menos fabricados acá. No son de bandera argentina. Y mucho de lo que existía, y que no se relaciona ya con buques para la exportación y demás, sino que existía para dragar, o para realizar el balizamiento, los remolcadores, que requiere, o sea, balizar, viene a ser lo que sería, en una ruta, pintarle los lugares para donde circulas, donde hay una vuelta, o sea, todo lo que está en una ruta, de cualquier ruta argentina, vos ves lo que está pintado, los carteles y demás, que permite la circulación de vehículos, bueno, en el río se hace mediante pequeños, y con algunas tengo lo que requiere poner, requiere poner boya, bueno, requiere preparar los accesos a los puerros, todo eso tampoco está, no fue abandonado, y en muchos casos habría que ver cuánto cuesta ponerlo en funcionamiento de nuevo. Lo que si me hablás de los astilleros, los astilleros, a ver, los astilleros están un poco mejor, ¿qué quiero decir con eso? Los astilleros, por ejemplo, Tandanor, el alimento Storny, uno de ellos fue hecho por los alemanes para ser submarinos, ¿no? Yo lo visité hace poco, es un tremendo astillero de submarino, el Tandanor, que no era tanto astillero, pero tiene unas condiciones, estaba pensado más para reparar, pero está en condiciones de fabricar, y actualmente ha reparado una de las reliquias militares, navales, porque la Marina Argentina más bien es un museo de la Segunda Guerra Mundial, bueno, no tanto, de la década del 70, digamos, o 70. Ha reparado, está en condiciones de subir un buque de 200 metros, el astillero Río Santiago también está en condiciones de producir, fabricar integralmente todo el ciclo del buque de más de 200 metros, o sea, grandes buques, inclusive el astillero, no es tanto el astillero, pero está en condiciones también de fabricar o reparar, y poner en condiciones, buques el de la base naval de Bahía Blanca, o sea que hay una cantidad de infraestructura en mano del Estado, ¿no? Porque ahora está en mano del Estado, recuperada en parte por el Estado, recuperada en parte no digo porque no sea del Estado, sino recuperada en parte porque tienen la tecnología que tenía hace 20 años, ¿no? No es que ha sido modernizado, fueron astilleros, digamos, la industria naval argentina era en marco de los países del tercer mundo, quizá la más avanzada, si hablamos desde que se puso en marcha un proyecto de construcción y desarrollo de industria naval, pero bueno, 20 o 30 años de abandono no es poca cosa, ¿no? Aunque sea una gran industria que fue realmente protegida por los trabajadores de la industria, del sector, ¿no? Y que hace 10 años más o menos fue vuelta a tomar en mano del Estado, en algunos casos. Ahora, Guillermo, siendo a la fase política, ¿cómo ves la política del gobierno respecto a las posibilidades de dar un paso en la creación de una fruta mercante, en la creación de una empresa que realice el dragado y el balizamiento? Acá, por ejemplo, el ingeniero Alejandro Martínez, decano de la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires, le presentó al ministro de Transporte, Meón, y que, bueno, el anterior, dice que la construcción nacional de los 17 barcos necesarios, 10 dragas y 7 balizadores, generaría 23.000 empleos a distribuirse entre 5 y 8 años. Y además, podría realizarse con la capacidad combinada de 14 asunjeros privados y 3 públicos ya existentes. Es decir, que estamos, desde el punto de vista técnico, en condiciones de realizar el dragado, el balizamiento y la construcción de barcos. ¿Cuál es la posición del gobierno y los distintos sectores que se mueven dentro del gobierno? Bien, sí, lo que dice el decano de la Facultad de Ingeniería es así, digamos, cuando yo te decía sobre los grandes, los tres asunjeros que te mencioné son tres grandes asunjeros, ¿no? Después hay una cantidad de asunjeros privados locales en condiciones de aportar muchas cosas, inclusive la industria local está en condiciones de proveer a esos asunjeros de un montón de otras cuestiones que van dentro de los barcos, ¿no? Y si hay algo que no produciste acá, bueno, lo podés comprar, lo podés pensar en producir en el futuro. Lo básico para la construcción naval está y cuando hablamos de dragas y cuando hablamos de buques remontadores y de todas las cosas necesarias para el balizamiento, no estamos hablando de hacer un portaaviones, estamos hablando de hacer buques de mediano, de pequeño tamaño, en algunos casos, que se pueden hacer para eso, que se pueden hacer. La gente que está a cargo de los astilleros, que no es la misma que está a cargo de transporte, ¿no? Yo creo, vos me preguntás qué pienso políticamente. Yo creo que el gobierno tiene diferentes sectores, no sólo diferentes tendencias políticas, cuando hablemos de la delismo bajo una misma conducción, sino diferentes sectores que responden a diferentes intereses, ¿no? Y hay sectores que, por ejemplo, que están en transporte que están articulados los intereses, en este caso sería la hidrovía de las multinacionales, no están interesados en iniciar un proceso que permita la nacionalización real del sistema, no es simplemente hago un decreto y esto de él está. Bueno, hay que hacer todo lo necesario para poder hacerse cargo, para eso tiene que haber un proyecto integral, un proyecto integral que implica, por un lado, la puesta en marcha, preparación y puesta en marcha de todo el material que es necesario para, por ejemplo, dragar y balizar el río, que no, insisto, una draga comprada en el mercado cuesta 15 millones de dólares, tampoco es una fortuna inalcanzable, ¿no? Ponerle que cueste más, si es mejor y tiene mejor tecnología, no es una fortuna inalcanzable, el peaje que cobre un privado y se lo queda al privado, deja 300, 400, 500 millones de dólares por año solo en peaje, o sea, que eso se autofinancia, ¿no? Ahora bien, si vamos al tema político, y bueno, ahí entramos en un problema más complejo, no sé si más complejo, más complejo de resolución, de verlo es quizás menos complejo, por un lado, yo creo, no creo, hay una idea de que en última instancia las exportaciones han crecido muchísimo, como yo te decía, con este sistema y que es más fácil incentivarlas y dejarlas como están e intentar cobrar un impuesto sobre eso y que a su vez exceso a los sectores porque no son solo internacionales, hay un sector de pequeña burguesía local, en el sentido de propietarios rurales y propietarios de máquinas que son el último eslabón de todo este sistema y que es un país numeroso, tiene peso, que se ha beneficiado con este sistema y que, bueno, que sería el eslabón nacional, pero que no es el que decide porque como vos sabés el sector más concentrado, más avanzado tecnológicamente de una rama de la industria es el que define y conduce al resto, ¿no? Vos podés tener 500 talleres mecánicos nacionales, pero si tenés toda la gran industria metalúrgica transgeral, por más que tengas 500.000 talleres nacionales, que conduce este petranjero. Bueno, en esto también. Y el Estado y un sector importante, pienso yo, un sector que está en disputa esto, no es que hay una resolución monolítica ni algo que se puede imponer sin ruido, ¿no? Hay una creencia muy fuerte de que, ante la grave situación económica en la que se encuentra el país, lo mejor es dejar que este complejo se desarrolle, crezca, se reforme un poco, se le permita un poco más de injerencia al Estado como para poder garantizar, también desde el punto de vista privado, garantizar una más eficiencia y que, en todo caso, el Estado se quede con algún porcentaje impositivo o con algún porcentaje de negocio y, a su vez, la activación que genera en el campo este sistema le permita movimiento económico en determinadas regiones del país y, a su vez, esos sectores que tienen movimiento económico producen algún tipo de movimiento de la economía nacional y de ingresos al interior del país. Esa es la idea que yo creo que prima. Primero, es la idea hegemónica del transporte, ¿no? Y, segundo, es una idea que tiene mucho peso sobre la cual se inspira el decreto 949. ¿No? Se inspira de eso. Con eso, por desnegociar, por ejemplo, no nos olvidemos que las relaciones con el Fondo Monetario Internacional no son cuánto pagamos de deuda externa, porque el Fondo Monetario Internacional no es tanto lo que te presta para, bueno, claro, es un préstamo a la Argentina sorprendente, ¿no? De toda valoración lógica con la época de Macri, ¿no? Pero su objetivo no es tanto prestar y que pagues. El objetivo del fondo, cuando prestas, es para hacer reformas estructurales. Y cuando organizas el pago, es para que vos organizes la economía de una forma que implique la garantía de esas reformas estructurales. Y esas reformas son libre comercio, libre mercado, libre truco de capitales y mercancías, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de nacionalizar el sistema más importante que tiene Argentina hoy, de transporte, avanzar en la desentradización de ese sistema, estamos hablando de venir en algo que no es, va dentro de la lógica que se plantea para la liberalización del comercio mundial. Ahí tenemos un problema con las revoluciones que el gobierno tiene que tomar y las prioridades y voluntades confrontar que tenga. Después, por otro lado, no, hay numerosos sectores dentro del gobierno, no solo fuera, sino dentro del gobierno, que tienen conciencia clara de que la recuperación de esto es estratégica, va más allá de lo que vos puedas ganar hoy o perder hoy, sino que los 60, 70, 80 mil, 50 mil millones de dólares que circulan por el río y que nosotros los vemos pasar, los vemos pasar, una cosa es que vos los controles, una cosa es que vos lo decidas qué circula, para qué circule, cómo circula, y otra cosa es que lo decida el complejo, que lo decida el mercado financiero mundial, digamos, la oligarquía financiera internacional, digamos, las transnacionales, para hablar en lenguaje más, y entonces, cuando vos recuperás tu principal ingreso y vos podés pensar hacia dónde desarrollás el país, no negociar con las transnacionales o con el fondo cómo desarrollar el país, decidirlo vos, y en todo caso, una vez que vos tengas las herramientas, podés negociar, pero negociar desde un lugar, no negociás simplemente desde un lugar de administrador político de cosas que no son tuyas, negociás desde un lugar en el cual vos a su vez como jefe del Estado, como Estado, como dirigente del Estado, tenés la capacidad de controlar los recursos del país. Si vos no lo controlás, y bueno, me parece que ahí están las dos tendencias que se prestan al gobierno. En esta segunda, digamos, posibilidad, orientación del comercio exterior, a nosotros nos parece que hay que involucrar al pueblo argentino, a los trabajadores, a los desocupados, porque si el pueblo toma conciencia que paga el litro de aceite o el tiro de carne al precio internacional producto de esta política y que pasa hambre y no tiene para comer, producto de esta política del comercio exterior, va a encontrar sentido la palabra soberanía, porque si no, la palabra soberanía hoy se transforma en una palabra abstracta si no encarna en las necesidades del pueblo trabajador, porque la clase capitalista, como bien describimos, las pequeñas no tienen, no deciden, y las grandes tiran para otro lado, es decir, que la alternativa es que el pueblo se haga cargo también del comercio exterior. claro, porque hay una cuestión, cuando nosotros hablamos de soberanía, llenar de contenido concreto lo que significa la soberanía, la soberanía significa la capacidad de decir qué hacemos dentro del país con nuestra propia riqueza, y ahí va en el tema de lucha de clase y otras cosas más, pero si nosotros no podemos decidir qué hacemos con nuestra propia riqueza, entonces ¿qué vamos a repartir? Repartir las migajas que nos dejan, nosotros hoy estamos discutiendo de repartir la riqueza, ¿no? Si se discute repartir la riqueza, si no se discute de quién es la riqueza, o sea, no está mal repartir el 30% que nos queda o repartirlo más justamente, o usarlo para mejorar la capacidad productiva, pero estamos dejándole el 70% y la presión para que se haga un de los últimos los cuales nosotros no tenemos nada que ver. ¿Estás enfermo? Sí. Nos pasamos dos minutos, pegale un cierre rápido. Bueno, lo que a mí me parece es que nosotros tenemos que tener lo que decía el optimismo de la voluntad y agregarle no pesimismo a la inteligencia, dentro del pesimismo a la inteligencia que hablaba Gramsci, agregarle inteligencia a nuestra pelea. Creo que la clave de la pelea que estamos dando en este punto, ¿no? Porque la pelea es como como vos bien lo indicaste, es más integral, pero en este punto es que esta pelea está en una coyuntura en la cual se puede ganar y son las condiciones, y no son los que se puede ganar, son las condiciones óptimas para ganarla. Son las condiciones óptimas. O sea, cuando se dan las condiciones óptimas de ganar algo, es el momento en el que hay que poner todo el esfuerzo para ganarlo, para que no sea una simple denuncia que después tiremos piedra de afuera, sino que, digamos, bueno, acá conseguimos algo, frenamos algo, le quitamos algo al enemigo, a las grandes transnacionales y a los monopolios, y eso es lo que va a beneficiar y va a permitir el bienestar y la soberanía del pueblo trabajador, que es la que buscamos nosotros. Bueno, Guillermo Caviasca, muchas gracias por su participación en todos los juegos, nos ha aportado elementos importantes para que irnos esclareciendo acerca del comercio exterior de la República Argentina.